Hola amigos, vamos a hacer marrones con los jarrones. Mientras estaba de visita en Irondale, oía una mujer que hablaba sola sobre algo fascinante. Deberíamos hablar con ella. Pues venga, pues vamos a ir a hablar con esa señora. Vamos a hacer algo fascinante. Qué bonito es todo esto, tío. Es que a mí esto me fascina. Rebellios. Es tan bonito todo. ¿Qué hay ahí, tío? ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, hay malos. Vámonos. Mira, aquí hay más. Seguramente me tengo que hacer eso. Entonces, vámonos para allá. Pero espérate, porque también hay... Ah, mira, aquí está. Debería investir en rebelión. A ver, ¿qué dice? Alto. Ahí está. Vamos a ver qué dice. Bloche. Enjollado. Página de la guía. Este precioso broche representa una especie de ave mágica. Aún no está claro cuál. Pero hay quien cree que se trata de uno de los pájaros de la druida medieval irlandesa. Cliozna. Que dormía a los enfermos... Que dormían a los enfermos que... Con sus cantos. A ver, pobrecillo. No sé si... ¡Ah! Yo pensaba que iba a hablar de... Ah, no se puede, ¿no? A ver... Me dan las aspas. A ver, ahora... Tampoco puedo. A ver, ahí... No me deja... No me deja avanzar. Bueno, pues nada, no se puede. ¡Rebelio! ¡Venga, la bebemos un poquito! Gracias por el trago. A ver que hay más cosas por ahí, ¿eh? ¡Rebelio! ¿Dónde está? ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Jo, tío! ¿Pero te puedes creer que no cojo nada, guapo? ¡Alojomora! ¡Ya lo tenemos! ¡Rebelio! ¡Jo, cómo mola todo esto, chaval! ¡Es que está tan bien hecho! Mira, mira, vamos a poner unos pastelitos. ¡Au! 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 ¡Qué rico! ¡Qué ricos pasteles! ¡Bien! A ver, espérate un momento. Vamos a... ¡Incendio! No, por si acaso, le hacemos ahí un... En el caldero, debe ser. ¡Ada, mira! ¡Rebelio! Pero no obstante, hay algo... ...que me inquieta. Espérate, vamos a venderle a este hombre... ...lo que hemos encontrado. Hola, es un placer. Ah, hola. Soy Padraig Hagarty. Y esta es mi tienda. ¿En qué puedo ayudarte? Querría preguntarle sobre su tienda, si no le importa. Claro, no hay problema. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, primero vamos a hablar con él. He oído que cerca hay una mina duende. ¿La ha visto? He estado cerca, pero nunca he entrado. Quizá allí haya productos animales valiosos, pero no vale la pena arriesgarse. No se debe jugar con los seguidores de Run Rock. ¿Cuánto lleva viviendo en Irondale? Toda la vida. Mi hermana y yo nos criamos aquí. Yo me quedé. Pero... Ella tenía otros planes. Vaya, por Dios. ¿Qué clase de productos vende? Vendo todo tipo de productos animales. Los animales siempre me han interesado y hay mucha demanda. Así que decidí convertirlo en mi oficio. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Esto qué es? Sí, vamos a venderte un montón de cosas, tío, porque... ¡Qué suerte que hayas pasado por aquí, Rony! Fuera, 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 fuera... ¡Qué alegría que hayas venido! ¡Nada, gracias a ti! Pero es que he tenido que sacar Quitarme cosas de ahí Madre mía A ver Este Ya queda obsoleto el otro A ver, la capa Vale, la capa nada Bufanda Ojo, pero es que este es un 29 O un 28, macho Es que me va a dar igual A ver Uh, bonito, me lo quede Me la quedo Vale, vamos a venderle a este hombre Las cuatro cosas que no utilizo Hola de nuevo, es un placer Igualmente ¿En qué puedo ayudarte? Pues mira, vengo Vengo a venderme cosas ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? Pues mira, es que te voy a vender Toma esto, macho Fuera Fuera Y fuera Qué alegría que hayas venido Nada, gracias a ti Ha sido todo un placer ¡Rebelio! Oh, esta es la dos, es verdad Ah, vale Aquí tengo Cosas de la ley Me encantan los puzles A mí también ¿Qué tenemos aquí? Un Demi Guys ¿Dónde? ¿Dónde está el Demi Guys? ¡Rebelio! ¿Dónde? ¿Dónde está el Demi Guys, tío? Me parece que aquí no está Vamos a ver un poquito Ojalá tuviera tanta energía ¡Rebelio! No, tío No tenemos ahí nada Ah, bueno Vamos a hablar con la señora Discúlpeme, señora Me ha parecido oírle decir algo Sí, sin duda Ya volví a hablar sola Resulta que se me da muy bien hacerlo Desde que falleció mi marido Señora Altia Tweedle Encantada de conocerte El placer es mío, señora Tweedle ¿Sabes? Puede que esto te interese A los jóvenes os van esta clase de cosas Mi marido A menudo cavilaba sobre la misteriosa estatua Que hay a las afueras de la aldea Una especie de puzzle arcaico con jarrones O eso decía Hoy me he topado con el percal Mientras daba mi paseo matutino Que se me ha alargado porque tenía mucha energía ¿Un puzzle arcaico? Suena fascinante ¿Ves? Sabía que te interesaría Y espera a que te cuenten los rumores que circulan sobre este en concreto Mi marido, Greville Insistía en que al resolver el puzzle Se revelaría una especie de desafío mágico Al hombre le intrigaba todo Iba a intentar resolver el misterio él mismo Pero... ¡Ay! Quizá podrías echarle un vistazo Me gustaría que me contaras lo que acabes descubriendo ¿Dónde puedo encontrar esa estatua? No está lejos de Irondale Junto a la costa Cerca de aquellas ruinas No tiene pérdida Si lo veo Le echaré un vistazo ¡Ah! El espíritu de la juventud Espero que puedas resolver el puzzle Si no por mí Al menos por el recuerdo de Greville Sí hombre Por usted Y por los dos ¡Venga vamos! Debería investigar la estatua que indicó la señora Dweedle Qué oscuro está eso Nunca me había detenido antes Parece la estatua que mencionó la señora Dweedle ¿Por qué hay tantos jarrones por aquí? Hay 20 Supongo que debo encontrar todos los jarrones Se supone ¿Cuántos me quedan? Creo que no deben de quedar muchos jarrones Quedan 5 ¡Rebelio! Ah mira Están aquí Uno Dos ¡Rebelio! Tres ¡Rebelio! Me faltan dos Me faltan dos ¡Rebelio! Ah míralos Ya casi está Solo falta un jarrón más Bien conseguido ¿Y ahora qué? Eso es Debería contarle a la señora Dweedle lo que ha pasado Ahora mismo voy Voy a estar en la arena Voy a estar en la arena ¡Vaya! 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 No, espera No, espera Confirigo Confirigo ¡Protego! ¡Compringo! ¡Defino! ¡Protego! ¡Compringo! ¡Incendio! ¡Defino! ¡Espeleales! ¡Compringo! ¡Defino! ¡Incendio! ¡Espeleales! ¡Compringo! ¡Defino! ¡Incendio! ¡Compringo! ¡Incendio! ¡Defino! ¡Protego! ¡Compringo! ¡Incendio! ¡Defino! ¡Un poco le voy a dar a uno! ¡No menos! ¡Protego! ¡Desmacho! ¡Compringo! ¡Defino! 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 ¡Desmacho! ¡ Lambda! ¡Defino! ¡Defino! ¡Time a ver! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Justamente, justamente, cuando estás jugando, es cuando te lo mandan. A ver, es cuando te llaman y te molestan. A ver... Interrumpe la cometida con un chucho de pulso. Ah, vale. De pulso. Protego. De pulso. Rebelio. De pulso. 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 Ojalá Runrock pudiera... ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Protego! ¿Crees que se te da de lujo la hervología, verdad? ¡Incendio! ¡No terminará diez para ti! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Ya, por Dios! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Incendio! ¡Confrido! ¡Confrido! ¡Viviendo! ¡Protego! ¡Incendio! 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 ¡Fuerte tú! ¡Quien liberó a O! ¡Incendio! ¡Oh, chaval! ¡Que complicado eso, eh! ¡Incresa! ¡Confrido! ¡A ver! ¡Para! 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 ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¡Te arrasan, eh! ¡Venga ya! ¡Hombre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que cago en...! ¡Para! ¡Incendio! ¡Vamos! ¡Para! ¡Avamos! ¡Escaler! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Incendiado! ¡Espeleado! ¡Joder, chaval! ¡Espeleado! ¡Con Fringo! ¡Incendiado! ¡Venga ya! ¡Pucha! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Alto! ¡Esperate! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! a ver, espérate a ver, ¿era esta? venga ya, tío no puede ser vamos, muévete venga ya, venga ya, hombre malditas arañas venga ya, tío me está machacando no, no nah, ya me ha matado venga ya, tío me mató, tío me mató, tío que pena a ver que te talo era un nivel 32 también hemos luchado lo mejor que hemos podido bueno, vámonos no sé si es muy seguro explorar ahí ¿qué ha pasado ahí? ah, nada ya he hablado señora Tweedle su marido tenía razón la estatua era parte de un puzzle ¿en serio? qué emocionante sí tuve que destruir varios jarrones grandes lo que pareció activar alguna clase de encantamiento en la estatua bien hecho ay, cómo echo de menos tener a alguien como tú cerca con hambre de conocimientos y una mente ágil en fin mi curiosidad está satisfecha muchas gracias quién sabe que encontraré en mi próximo paseo matutino a mi marido le encantaría enterarse de que tenía razón sobre la estatua ¡yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!